Llega el turno del helado, al rico helado, oiga, lo tenemos de queso, de miel y de almendra crocante. Pues póngame dos para empezar, ¿eh? Claro que sí. Nos gusta además hacer el helado en casa, que tiene lo suyo, ¿eh? Sí, tiene unos secretitos que vamos a revelar para que os salga por lo más parecido a una heladería, que mola mucho. Bueno, de momento vamos con los ingredientes que siempre en primer paso. Muy sencillos, lo vais a ver. Necesitamos, para hacer este pedazo de helado, 450 gramos de queso crema. Por aquí tenemos 350 gramos de nata para montar, 225 gramos de leche entera y fresca, importante porque eso da mucha calidad al helado. 150 gramos de miel y 4 cucharadas soperas de almendra crocante. Luego unas galletas de la mejor calidad posible, de las que os gusten, pero dentro de eso que sean de la mejor calidad. Y una manzana golden, así de sencillo. Oye, qué bien. ¿Y eso qué lo vamos a hacer sin heladera, sin maquineta para elaborar helados? Y esa es la gran diferencia respecto a hacer helados en casa a una heladería. Que ellos cuentan con una enmantecadora o heladora que va introduciendo frío a la vez que da vueltas, de tal manera que nunca se produce la cristalización del helado. Oye, que vamos a aprender aquí física y química seguro con esta elaboración. Muy sencillito, ya lo veréis. Y podemos contrarrestar la ausencia de medios con ingenio, ¿no? Con ingenio, eso es, con apaños, claro que sí. Sí, bueno, de hecho las enmantecadoras o las heladoras no han existido siempre, con lo cual, y antes se hacía helado. Cierto es. Muy bien, necesitamos, por aquí ponemos el queso crema, y esto ya es un ingrediente que evita la cristalización, porque es un ingrediente graso, tiene grasita, la una. Entonces la grasa es un anticongelante. ¿Quién coge frío antes? ¿Un flaco o uno que tiene un poco de chicha? Pues el flaquito. El flaquito, ¿veis? Ahí está la clara muestra de que la grasa es un anticongelante. Sí, ese argumento además lo he visto yo utilizar muchas veces. Mira las focas, mira los pingüinos, que están rellenitos y ahí están en el palo norte. Gente haciendo broma del peso, en plan, oye, mira, pues no pasó frío en invierno. Y es así, es una verdad como un templo. La miel, la miel, además de ser un azúcar natural, el azúcar también es anticongelante, es un ingrediente que recuerda bastante al azúcar invertido. El azúcar invertido, que lo habréis oído alguna vez quizá, es un ingrediente de heladería. Sí. Y ese ingrediente evita también la cristalización. Ahí lo tenéis. Y es que con lo de la cristalización siempre lo asocio también a la sal. Muchas veces cuando nieva se echa sal a la carretera para evitar también que se hiele la cristalización. Pero fíjate, el efecto de los ingredientes con tanto azúcar... Eso es. Muy bien. Mezclamos ya esta primera parte. Ahí está. Vamos mezclando un poco. Muy bien. Y rompemos un poquito el queso crema para que quede fluido, porque al final va a ser casi una mousse que vamos a transformar en helado. Con lo cual, vamos a dejar esto bien lisito para mezclar con la nata montada. Muy bien. Y ese es otro de los puntos fundamentales para evitar que se formen cristales de hielo. Montar la nata. Ajá. El aire en los helados evita también que se formen cristalinos. Ah, bueno, claro. Sí, sí. De hecho, si habéis ido a cualquier heladería y muchas veces tienen las máquinas a vista del público. Y así ves cómo va haciéndose el helado. Eso es. Muy bien. Vamos metiendo la leche poquito a poco y dando vueltas. Vale. Integrando esto. Te lo dejo ya a ti. Vale. Te quedas tú con ello. Pásamelo. Muy bien. Muy importante. Leche fresca y entera. Estamos haciendo un helado. Nos hemos dado el capricho. Pues vamos a darnoslo bien y ponemos la leche en condiciones. Vamos aquí ahora a andarnos con chiquitas. ¿Qué le estamos metiendo? Miel, queso, de todo. Vamos a ver. Sí. Hay mucha gente, por cierto, la miel es maravillosa. Yo soy un fanático de la miel y le he pegado el queso que ni pintado. Hay mucha gente que dice, hay la miel que engorda menos que el azúcar o que al final la miel es un azúcar. Exactamente igual. Es más natural, va sin refinar. Pero sufre mucho el efecto este de, bueno, de mito urbano. De lo natural hay veces que pecamos de pensar, pues que eso que no engorda. Sí, o que tiene más calorías. Siendo potente, lo que pasa es que es maravillosa y para eso está, para darnos el capricho de vez en cuando. Vamos a semimontar la nata. Así que ponemos, como siempre, papel film, dejando un huequecito para poder semimontarla sin poner perdido. Eso, el parapeto de protección de la pera limonera. Muy bien. Y montamos. Primero ponemos una velocidad más suavecita. Vamos subiendo y sobre todo, semimontamos. No dejamos que quede bien dura, sino que dejamos que quede un poco fluida. Oye, echo la leche, la segunda nata, venga, vamos por ahí. Bueno, aquí está la nata que, como veis, no está montada del todo para poder mezclarla mejor. ¿Y tú qué tal llevas esa mezcla? Hombre, yo este frente lo tengo ya superado. Muy bien, perfecto. Ahí está. Mezcla perfecta y maravillosa. Esto se podría comer ya y estaría tremendo. Tengo tentaciones, pero bueno, me he contenido. Podrías una cucharadita, podrías haberlo hecho, para comprobar si la calidad, si todo estaba bien. Muy bien. Imprescindible en cada paso. Ahí está. La mezcla de miel con la leche y con el queso crema. Perfecto. Mezclamos bien y esto como una mousse. Rebaña, rebaña, que no quede nada. ¿Verdad que no? Aunque si queda algo, tampoco es un drama. No, no, no. Y esto ya es como una mousse. Es decir, mezclamos envolviendo. Esta mezcla es la que va a ser el helado. Entonces, vamos a meterla al congelador cuando esté bien mezcladita. Diréis, ya os habéis olvidado el crocanti. No, entrará después cuando ya esté semicongelado. Lo congelamos y entramos de una hora, sacamos del congelador. Damos unas vueltecitas y metemos la almendra. Cuando ya esté a punto para servir, pues eso, a disfrutar. A disfrutar de la vida, claro que sí. El helado está ya congelando, se está volviendo helado. Y se oye, se oye el sonido. Ahí está, muy bien. Y ahora es cuando vamos a introducir la almendra crocant, para que nos salga entre medio de la bolita que vamos a poner al final. Que para que nos entendamos, es la que suele estar en los propios helados, no los helados de palo. Eso es, el de chocolate de toda la vida, el bombón, el helado bombón de la infancia que lleva crocanti. O sea, que antes has tenido un efecto ratatouille. Sí, sin duda alguna, en cuanto pruebo un poco de crocanti. Y el metro traído ahí a tu infancia. Porque me los apretaba de buena manera. Y además, seguro, como has dicho tú alguna vez, que eras un poco ansias comiendo. Bueno, a ti el helado te tiene que durar un visto y no visto, ¿no? Pues sí, sí, sí. La verdad es que luego ves a gente que se come primero lo de fuera, luego lo de dentro, tranquilamente. Sí, oye, hay gente que tiene muchos rituales con esto del helado. Y no se te ocurra pedirle un trozo. Que, en fin, gente muy territorial con el tema de los helados. Ya te digo, como con el bocadillo en el recreo. Efectivamente. Que te ponía en el dedo, alguno de mordido así. Bueno, ya está el crocanti mezclado con el helado. Lo vamos a meter ahora hasta que coja otra vez textura. Y otro de los puntos diferenciales que no suele haber en casa es un congelador a la temperatura indicada. El helado está bien a menos 5, menos 4 grados. Los congeladores de casa suelen estar a menos 18 grados. Con lo cual... Bastante más. El consejo es simplemente sacarlo un rato antes de consumir. De esa forma se atempera y está otra vez cremosito. Que a mí es como me gusta el helado, ¿eh? En general, así. Así tiene que estar. Vamos a picar un poquito de galleta para nuestro helado. Un maridaje perfecto para que no salga volando. Sí. Pues cuando lo llevas a la mesa es un punto importante, ¿eh? Porque si te lo has currado y se te resbala, pues da muy mal. Sí, cada una vez lo mencionamos. Y bueno, el toque también crujiente que le va a dar esa galleta así triturada, ¿eh? Galletita de muy buena calidad. Y bueno, ¿y qué me decís de la manzana? Unos daditos de manzana que al queso y a la miel y a los frutos secos como es el crocantile va que ni pintado. Ahí está, unos daditos. Oye, ¿cómo va a estar esto? Muy bien. Por favor. Oye, pues aderezos para un helado. Oye, microdados, ¿no? Sí, microdados. Parece imposible que puedan ser más pequeños. Vamos a poner caminito con las migas de galleta. Ahí está. Qué rico. A ver, caminito. Muy bien. Ahí está. Yo hubiera echado ya la mitad por fuera. Bueno. El camino hubiera sido ya completamente camino libre, ¿no? Sí, sí. Ponemos los daditos de manzana que luego cuando hinquemos la cuchara pues va a estar muy bien que se mezclen. Vamos con el helado. Muy ideales. A ver. Mira, mira. Vas a hacer... Ah, no. Iba a decirte forma canel, ¿no? Pero con esa cuchara de helado va a quedar la bola perfecta. Ahí está. Pues vamos a poner un par de ellas porque se me antoja que una va a ser escasa. Sí, sí. Yo creo que dos es una cifra siempre muy redonda, es una cifra par. Ahí está. Dos bolitas de helado. Yo creo que... Ay, 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 qué cosa. Tenemos una salsa de frutos rojos maravillosa que con el queso, la manzana y la... Casualmente la teníamos por aquí y hemos dicho, vamos a emplearla. Así que vamos a poner un poquito de salsa de frutos rojos rodeando. Ahí está, para que se entremezcle a la hora de comer. Y por último unos brotecitos de menta. Lo importante aquí es el helado. Los acompañamientos están muy guays y aportan. Pero lo importante aquí es que hemos aprendido a hacer un helado maravilloso en casa a nivel de heladería. Casi, casi. Y luchando contra la cristalización. Contra los elementos. Un fenómeno bastante interesante. Devastador. Que hemos hecho un helado de queso, miel y almendras crocantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!